Vamos a tocar un tema que quiero dedicar especialmente a la gente de aquí de Toluca que pues ha hecho el viaje a la ciudad de Puebla y nos ha acompañado en distintos eventos como Luis, le mandamos un saludo que siempre que hay pues bonitos cotorreos allá en Puebla nos acompaña y siempre hace acto de presencia poniendo el nombre de Toluca en alto Luis de la sensación traviesa que lo saludamos y a todos aquellos que también nos acompañan allá en Puebla disfrutando de los eventos bienvenida sea la gente de Toluca como siempre, la banda unida con Tlaxcala, Puebla y Toluca vamos a empezar con un tema que nos está funcionando bastante bonito para todos los enamorados se las vamos a dedicar algo con el sabor de Sonido Samurai el más sabroso vamos a bailar el tema que se llama Pobre de mi corazón y una canción con la cual vamos a iniciar, invitarlos a que agarren a su pareja y le invitan a bailar ese tema bonito que se llama Pobre de mi corazón así comenzamos se llama Pobre de mi corazón vamos a bailar para la banda de Toluca de parte de Miguel Martínez con cariño el más sabroso Pobre de mi corazón esta noche me ha dejado Luis Martínez el increíble Sonido Samurai vamos a bailar el más sabroso Pobre de mi corazón oye que el sabor vamos a acompañar mi compadre Producciones Discos Discos 20 vamos a bailar para toda la banda de Tepito México el más sabroso ajá Pobre de mi corazón mi pobre corazón ya lo dijo el hijo del pueblo Sonido Córdoba lo confirmó el rey de la cumbia fascinación en amarilla salsa existe la mejor organización NPO y Nacía Polimorros el más sabroso el morralitos morralitos 64 hoy si mi culpable soy yo me da y toda la banda de San Miguel Armoloyán sin comprender como dice y ciego de pasión lo vi ya lo dijo Armando Córdoba lo confirmó César Juárez Y nunca más volver Y nunca más volver Y nunca más volver El famoso huicho, Isla Huaca El más sabroso Vamos a bailar Mi corazón es teído Lulos compas, Juro Bucuepa Carranitos Hernández Niños de la 18, Chavitos Locos X Forever Borros Azteca, Carranitos 18 A la gana 13 El más sabroso Vamos a bailar Esta noche sonido campos Barrio de Tefito El más sabroso Como dice El increíble sonido samurái Vamos a bailar aquí en Toluca San Lorenzo De Pati Gran Vamos a bailar Toda la onda, Yes Y todos los cariñositos Toda la adicción solidera Oye Y la cansable solideros Y usa México Espección solidera Royaneros MBS Club El Club Isario Esa noche para el que oye el mix Venga para el Mosaico Y toda la banda que está con nosotros hoy Vamos a bailar Mi pobre sonrisa Santo Domingo De Guzmán Que el chico fue Toda la banda Escato Ya no es nada Oye 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 Baby Michi El chuchis Y Pochera Y Rica Neve Ojo Burro Rosy Cleve El medas El bosque Y el neve El amargo De este Hoy Como dice Hoy Baby Me alegra El más sabroso Desde Toluca Todos los pequeños solideros El famoso Rico Hoy Mi corazón Es peligro Para mis regalas Espresión loca Para Farek Van Escribe San Cris San Pablito San Andrés Para Cruz de Londres Barrio Para la banda de Isla Huaca Que chido Te has portado por ser Porque mi saludo Has mandado Porque el apoyo Te lo he demostrado Es hecho Para mi esposa Gloria Para mi pequeña Maite Y Yosga Vamos a bailar Como dice En Sanloche Para mi tío El Palomo Ya viene llegando La banda de Puebla Con la roba Injust Y teatro Y punas a la libertad El más sabroso Van Sabrosito Discos El Sabrosito En Puebla Pega para el Yacer 4MR de Salvador Para Vistos Hernández Canalinos Hernández César de Adrián Y toda la banda de Acapay Ahí va Ahí va Para la banda de Más Vamos a Níos Forever Barrio 13 Latin Kids Espílocos Morros Locos Barrio 7 Panicomanía Nobre corazón Que el tuyo fue Con alegría nos conocemos Como sonideros nos destacamos Como el número uno siempre estamos Internacionales Polimorros Niños Buena Onda Para Morralitos 64 Y un poquito de ti Van Latosos Sí Dolor Latosos 18 para el Cosmer Y yo Trata el saldo El tejón Van el Paz Van el Paz Sin comprender Y toda la gente de Temoaya Ajá Ciego de pasión Lo vi Es conmigo Ven a salud Para todos los escandalosos Plus El amargo de ser ¿Cómo dice? Hoy me iré Me alejaré Me alejaré Toda el cruz Cariñosito Super Onda Ayer Me alejaré Mi corazón Esté lindo No te desayunas Siempre con el más sabrosito Borrachito Zurever El cristalito Mi banda de Isla Guacán Hoy Me alejaré Me alejaré Me alejaré Me alejaré El chicharrín El bubo Espanto El trago Toda la banda de Toluca Duque y Puebla Y la distancia En el tiempo Son impedimiento Apoyarte aquí Donde es el famoso huicho Todos los conquistadores Isla Huelta Y ser El más sabroso Esta noche pobre de mi corazón Para todos los niños pobres Sonido Samurai De Miguel Martínez Bueno mis amigos El Decker Rocker El Decker Rocker El Rekord Y el famoso Feo Un saludo especial a todos ellos Para Bolis 13 niños forever El barrio 13 NF San Pablito Octopan Toluquita City Para activos De la KA73 Sonalización SBK Para Soel Y el Crusty Que los saludamos En esta Pues en esta nochecita Un saludo Para mi princesa Yolanda Del Escribe Toda la banda Espresión Loca San Cristóbal Que están presentes hoy Un saludo especial Para los morros Que locos Díos De la 12 Pequeños Killer Onda Huepa Hijos del Caos Presentes Claro que si Palmeros Neto Cadáver Y hermanotas Las chicas Desmadrosas Papayacitos De Cristal Chapitos Locos Fantasmas Rockers Un solo para Juro Isla Huaca Y a Cambay Que están presentes hoy En esta ocasión Un saludo Para Esmilocos Jonathan Y el Charly Y todos los Esmilocos Que están aquí Dicen Organización número uno Siempre los mejores eventos Un solo especial Para todos los Dice Los morritos De la 118 Para el Jerry Y el Grillo Para el Chimino Y el Cris El Mauri Y el Morro Y el Flor Gaby Y mi amor dulce De parte de Monqui Que están presentes Los reyes del barrio Que también nos acompañan Para Chavilocos Ya hoy Y siempre contigo De corazón Un saludo Todos los Chavilocos Que están presentes Para Fantasmas Los Fantasmas Rockers Los mejores de hoy En día Un saludo especial Para toda la gente De Tocotitlán Presente Con Miguel Martínez Un saludo Gracias Llegó Superchamacos El famoso El famoso Cato Si es el Cato Club niños Niños consentidos Con Celocos Los reyes del barrio Hoy con su padrino Sonido Samurai Gracias a todos ellos Sonido Samurai Saludo para toda la banda Que está reportando Para la linda Brittany Isla Huaca Presentes hoy Dice No somos los número uno Pero si los más chingones Los niños forever Es mi locos Panicomanía El bolis Y los El cotis trece Que están aquí En esta noche Para toda la unión Sonidera Que los saludamos hoy Con mucho cariño Para ¿Para quién? Y toda la organización La raza Para los borrachitos El forever Y el cristalito Que están aquí Con nosotros En esta ocasión Vamos a tocar El segundo tema Porque son tres melodías Que vamos a dedicar Viene el segundo de la noche El tema que se llama Vamos a bailar Un tema bonito Y esto viene dedicado Para toda la gente Bailadora de aquí De este bello lugar San Lorenzo Con una canción Que se llama Y nos dice Miguel Martínez Esta noche El tequilazo Vamos a bailar Para la banda de Toluca La banda de Puebla Y Tlaxcala Que están presentes ya El tequilazo Vamos a bailar La versión De Miguel Martínez El más sabroso Sabrosa Vamos a bailar Se llama Tequilazo Esta noche Para bailar Cumbia El más sabroso Cumbia para gozar Cumbia Ahí va El tequilazo ¡Suscríbete al canal!